Pasado, no voy a perder, yo no quiero hacerlo ni por tu lado Tu mamá era muy complicado, en una bici que me llevo a todos lados Tumas llenando de ese tren, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hacerás hasta mi corazón Lleando por ti, lleando por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hacerás hasta mi corazón Lleando por ti, lleando por ti Puedo ser feliz, caminando relajada por ti Yo te quiero a ti, y me gustas porque eres mi fuerte A mi mamá era muy complicado, en una bici que me llevo a todos lados Tumas llenando de ese tren, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hacerás hasta mi corazón Lleando por ti, lleando por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hacerás hasta mi corazón